Los seguidores del Gilguero de América, Orge Oñate, tuvieron que presenciar en un concierto en el que participó en Bogotá cómo su cuerpo tuvo una descomposición cuando entonaba una de las notas musicales de su repertorio. Por estos quebrantos de salud, tuvo que ser internado en una clínica de la capital del país. Según se conoció, una baja depresión sería la causa del malestar físico que padeció el artista. En un comunicado publicado por Mono Romero, manager del artista, se informó a sus seguidores que Oñate sufrió una descomposición. Fue necesario llevarlo a la clínica Chayo para los respectivos chequeos médicos. En el momento se encuentra estable y siguiendo las órdenes de los delenos para ser dado de alta, señaló Romero. De igual manera desvintió que haya sufrido un infarto. Es de anotar que Orge Oñate, desde diciembre del año anterior, está siendo citado por la Fiscalía para que rinda interrogatorio dentro de las investigaciones del homicidio del dirigente político Efraín Ovalle, ultimado el 25 de febrero del 2012.